Música Yo me quedé con un pollo Ese pollo yo lo jugué cuatro veces en Aguada En la gallera guanina Porque ahí era donde yo jugaba Gallera fuerte esa todavía está son de hoy Ahí es que se sabe donde No en el coliseo que se metan allí en Aguada Que esa gallera dura Ese gallo hay Entonces De ese gallo Nació la 3788 De ese gallo de Camagüí Con una gallina Que tiene que ver con merenguita La gallina 3788 Yo se la eché Al crestefejo de Duhamel Uy Al crestefejo de Duhamel Que para ese tiempo Duhamel Tú le gastabas a Duhamel No pues Yo le gastaba a Duhamel En el 2000 Del 2005 en adelante Pero que la gallina era una gallina Pero que la gallina era una gallina que nació Paul en el noventa y ocho Noventa y nueve Noventa y nueve Noventa y nueve Tenía como cinco años la gallina Acuérdate yo las gallinas yo las usaba una vez y las soltaba Las metía en un hembrero Y las soltaba en los hembreros y eso Y entonces cuando yo necesitaba la gallina otra vez Pues yo iba y la buscaba y eso Y pues mira la encontré ¿Tienes? Lo importante cuando uno hace un cruce y guarda algo es que lo tienes ahí guardado Pues entonces yo tenía la hija del gallo, o sea la nieta del gallo de Claudio con el merenguito Que es esa 3778 Entonces yo sé, esa gallina yo se la he hecho al crestepejo Porque el crestepejo llegó para el año 2006 2007 Por ahí Llega el crestepejo ¿El original? El original El cenizo crestepejo ¡Uy! Eso ¿Entiendes? Entonces del crestepejo Y la 3788 que es Claudio con merenguito Sale la 3569 ¿35? 3569 Ok Hasta ahí es la gallina O sea por parte de la gallina Ok Ahora vamos Por parte del gallo ahora Monzón Tenía unos gallos que él le llamaba los Tercer Mundo De Félix Rosario Y él me llevó un Tercer Mundo que pesaba creo que era 34 o 35 Lo habían echado un montón de veces en Isla Verde Hice un montón de peleas Entonces Papo me trae el Tercer Mundo de Félix Rosario Y yo le he hecho a la gallina 171 de Papo Monzón ¿Verdad? De ahí, de ese cruce Nace el 992 Del gallo de Félix Rosario Con la gallina de Papo Nace el 992 Ok El 992 Era un gallo 314 o 315 Gallo buenísimo Pero entonces ellos tenían ese gallo para echarlo en especiales Porque antes los torneos Martínez Nadal Y Feijóo Y todas esas cosas Cuando se acababa un peso Por ejemplo Terminaba el 312 y 314 O 310 y otros 312 Cuando terminaba el 310 Echaban 5 pesos especiales Con unas especiales las que fueran En el acto de entremedio De que empezara el otro peso Eran 2 mil pesos para arriba 2 mil dólares Entonces el 992 Lo tenían especialmente Para las especiales de los torneos Y lo echaron 3 o 4 veces en Isla Verde Y en Castro Daja La cosa fue que el gallo de 2 mil pesos O ganó este Creo que 6 o 7 veces El gallo que lo echaron 6 o 7 veces Se exhibió 6 o 7 veces Si no, es un gallo extraordinario Extraordinario y escuelero Entonces Félix Rosario Gallina de Papo Sale el 992 Danielito Rodríguez Le presta La 531 Una gallina rubia Rosona O sea que Danielito También tenía Parte En esto Antes de eso Que el puer dueño De calle 1 Pues tenía parte De calle también Por atrás Gracias a Daniela Una gallina que él mandó Él le prestó a Papo La 531 Pues esa 531 Yo se la he hecho el 992 Que fue el gallo de Papo De ese cruce Nace la 1827 Que mucha gente Conocía esa gallina Fueron Nacieron 3 gallinas Creo que 3 pollonas De ese cruce Sirvió esa La otra eran gallinas Regulares Un saludito Un saludito a Daniel Rodríguez También Que es tremendo Conocedor De lo que es un gallo fino Y los gallos Más lindos Que podían ir Ese coliseo De Puerto Rico Eran los de Daniel Rodríguez La gente lo sabe Hasta el sorteo Y es tremendo Conocedor De lo que es un gallo fino Saludo a Danielito Rodríguez Entonces Daniel Le presta a Monzón La gallina 531 Y yo se la he hecho el 992 Sale el 1827 Entonces Aquí que llega A mi me llevaron Un gallo De Yabona De José Yabona José Yabona Era un gallo Rubio Quemado Pico blanco Pata blanca Jabo negro Un gallo precioso Se sentó Perdona Que te interrumpa Y vamos a aclarar esto El gallo De Yabona Supuestamente Pero el gallo No tenía pinche de Yabona El pinche de Cifrido Cifrido Rodríguez Otro de los exponentes Más grandes Que ha tenido Este Puerto Rico Conocedor De lo que era Un gallo fino De verdad Cifrido Rodríguez Que en paz descanso Vamos a aclarar esto Tenía pinche de Cifrido Pero el dueño Era Yabona Era Yabona Cifrido Ese gallo Ese gallo Me lo llevan Para dos semanas A mi me dieron Ese gallo Y me dije Mira usa este gallo Sácale lo más que pueda Que en dos semanas Te lo vamos a pedir Porque el gallo Estaba vendido Y se quien lo compró Y en cuanto Pero Hasta ahí No 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 Hasta ahí no Permíteme No me meto el problema Permíteme No me meto el problema 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 Todo se debe aclarar Porque a veces Mucha gente Hablan Presumen Dicen esto No Inventan Inventan Añaden Añaden Inventan Muchos pedigríos No Esto hay que decirlo Tal y como es Y Para que la gente Sepa de verdad Cómo es que se bate el cobre El gallo Díralo Un gran amigo Un gran conocedor Y no es que Gran conocedor Yo diría Que todos los gallos Buenos de Puerto Rico Han pasado por las manos De él Y quiero exhortar Que me está viendo Ahora mismo Lo quiero muchísimo Lo quiero muchísimo Siempre le deseo Lo mejor del mundo Muchas bendiciones Fue el que Gran parte Le debo a él Que me haya llevado a Colombia Y todas las cosas Es el señor Ricky Lede Si Ricky Lede Habla Todo lo que sabe A base de los gallos De Puerto Rico Puerto Rico Tiembla Tiembla la zapata al morro Tiembla la zapata al morro Así mismo es Ricky Lede Puede Porque Ricky Lede Es una cátedra Una cátedra De información De lo que son Los gallos buenos De Puerto Rico Para que lo sepa La enciclopedia De los gallos La enciclopedia De los gallos Se llama El señor Ricky Lede Y es de quien fue El señor Ricky Lede Fue el que compró Ese gallo El loco Ricky Lede Ahí te saludo Al ex pelotero De los Yankees Y mi gran amigo Y los felicito Porque todos Los mejores gallos De Puerto Rico Han pasado por sus manos Entonces Del gallo de Yabona Yo casté O sea Yo dejé Un hijo Del gallo de Yabona O sea Yo entregué los pollos Y lo mismo que hice Con lo de Claudio Yo siempre me quedo Con un pollo ¿Verdad? Por aquello De que por lo menos Estuvo aquí Tengo la evidencia Eso es como una ofrenda Más o menos Ok Entonces Algo que mucha gente No sabe Que el pollo de Yabona Yo casto Del pollo Que yo O sea Porque el gallo Se lo llevaron El gallo Lo compraron Y se lo llevaron Pero yo dejé Un pollo Que es el Yabona Que está aquí Ok Lo que mucha gente No sabe Que yo casté De Yabona Cuando tenía Ocho meses Pollitito Pollitito O sea El Yabona El Tigerwood Esa lo digo El pollo de Yabona Tenía ocho meses Ocho meses Los pollos Se quedaron allí El hombre me dijo Mira me voy a llevar Los pollos Pero pasó como Como dos semanas Tres semanas Y los pollos allí Pues yo boté El pollo Que más se parecía Al padre Pico blanco Rubio quemado Patas blancas No era gran cosa Pero Metía la boca duro Jalaba Y pegaba Con las dos patas Tres al oído Que yo Yo en los gallos Y siempre se lo he dicho A Luis Que hay que Hay que estar pendiente Donde ellos Tiran las patas Ponen las patas Ponen las patas Donde ponen las patas Y eso Eso a veces se ve El famoso cuento De los guantes blancos Que mucha gente Me lo anunció El gallo Pues era un gallo De boca natural Metía bien la boca Jalaba Pero entonces Cuando él tiraba Metía las patas Las cruzaba Y este gallo Va a dar con las encueras Entonces Yo le he hecho una gallina A ese pollo ¿Y cuál gallina le eche? La 1827 Que es hija del 992 Con las 531 De Daniel Ese cruce Pero yo casté Del Yabona De 8 meses El pollo tenía 8 meses Entonces Del Yabona De 1827 Nace el 2312 2312 El gallo 2312 El 2312 Era un gallo rubio Patilabio Quillu Y ese 2312 Yo casté de él De 7 meses ¿7 meses? Porque yo lo boteé Y era un gallo Extraordinario Un gallo Un gallo extraordinario Son de esos gallos Que la hacen bien Desde el primer día Pues yo le he hecho El 2312 A la 3569 Que la 3569 Es creste perro Merenguito Camagüey de Claudio El cuento que hice al principio ¿Verdad? 2312 3569 Entonces De ahí Es que nace El Tigerwood Y el 6303 El famoso Tigerwood Y el famoso gallo De Luisito De ahí De ahí salen Esos dos gallos Obviamente En el pinche del Tiger Yo no voy a entrar En muchos detalles Yo no Ahí yo no voy a hablar ¿Cómo? No dejes la una No, no, no Ahí yo no voy a hablar Yo lo único que voy a decir Y que mucha gente No lo sabe Que el padre del Tigerwood Le cambiaron el pinche Al Tigerwood El padre del Tigerwood Y el abuelo del Tigerwood Yo te voy a hacer Yo te voy a hacer La aclaratoria Esto lo van a ver Muchas, muchas personas ¿Tú sabes por qué Yo estoy haciendo esto? Porque ya yo no quiero Hablar más de esto A veces Se reviviendo los muertos A veces uno deja las cosas A la mitad Y la gente sigue preguntando Ahora la gente Con mucha calma Le pone atención a esto Y va a haber toda la aclaración Quien lo cantó Quien fue el procedimiento Que antes salió Y todo Esa es la batucada Y la comparsa Que vengo ya mismo con eso Hombre ¿Cómo se ha acabado ahí entonces? ¿Se ha acabado, Bernardo? Ahora que tú está empezando Ahora que tú está empezando Y unos comentarios Que dijeron cuando preguntaron A una tal persona Del Tiger Y hizo unos comentarios Despectivos Sobre la gente humilde Que eso tampoco Se supone que no se haga Eso viene Eso viene ahorita Eso viene ahorita Ok, 2312 Un pollo de 7 meses 7 meses y medio Yo se lo he hecho Yo se lo he hecho A 35, 69 Sale el Tiger Woods Y sale el 63 Cuando esos pollos Cumplen 6 o 7 meses Yo los boté Eran míos Eran inventos míos Eran 2 o 3 Eran 3 ganos Ok Eran 3 ganos Lo que pasa es que El que nunca se menciona El chico En un torneo En Isla Verde Ok Y ganó Un bómito ganó Pero Se lo llevaron Nunca supe más ganos Ok El Tiger Woods Obviamente supe de él Por lo que ha pasado Y el 63-63 Supe de él Porque Fueron a Mayagüez A buscar el pedigree Del gallo Y después yo averigüe Que él no tenía Y todo eso Te puedo hacer una pregunta Ajá Bueno Yo soy el entrevistador Se supone que ya hagan la pregunta Sí ¿Cómo fue? Y creo que yo te lo hice Fuera de cámara ¿En qué tú te basaste Para hacer Para crear el Tiger? ¿Eso fue a propósito? ¿O fue algo Que tú embelequeaste Y salió? ¿O fue algo Programado? Acuérdame De cuando le llevé Los pollos Mucha gente Dice Que yo no soy castador Y si lo soy O no lo soy No me importa Soy un criador No, no Es que mucha gente Mucha gente Mucha gente Lo juzga Por su manera De expresar De hablar Mucha gente Lo malinterpreta Pero usted sabe Que usted es De los mejores castadores Usted sabe Lo que es un gallo De pelea Usted sabe Lo que es un gallo Que tira a dar Que usted me lo ha demostrado A mí Yo con mi experiencia Que llevo 30 años Hablando con gallos Los consejos Que usted me ha dado Que gracias a papá Dios Que también me lo puso En el medio A usted Yo estoy muy agradecido A usted Usted sabe De gallos Mucha gente Lo malinterpreta Mucha gente No tiene La misma filosofía El mismo entendimiento Que usted tiene Que se pone a analizar Y ver lo que es un gallo ¿Por qué usted no sale del país? Porque a usted le gusta Estar metido con sus gallos Observando sus animales ¿Qué hace? ¿Y qué no hace? Y eso la gente Mala Mala Envidiosa Y toda esa gente Malintencional Se burla de usted Pero no Usted ahora Se está burlando de ellos Porque los resultados Se ven En todos los países Que yo voy Y en la valla No es que usted Lo está diciendo Y yo lo felicito Y siempre Como le digo Usted es mi hermano Más que mi hermano Y le agradezco Su amistad Y le agradezco Que esté conmigo Mano a mano De verdad que sí Pues mira Mira Ahora 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 Voy a hablar Como captador O sea Yo no soy Se sentón ahora Yo soy Yo soy un captador Lo que voy a decir ahora Y estas cosas No se dicen El camagüey de Claudio Era un gallo Quillú El merenguito Eran gallos Y el merenguito Venía por los camagüeyes de Rubén Ok Ese así que yo lo llamaría Yo lo llamaría El papá de la genética Al señor Rubén Rosa Que tiene mi respeto Siempre Super admirador De él Y le deseo Muchas bendiciones Que hasta el sol de hoy Ese sí Lo que sabe Lo con gallos Porque siempre Está en la valla Siempre está jugando Sus gallos Y hasta el sol de hoy Está jugando Sus gallos Que los otros días Lo metieron de cuatro cuadros tenería con sus gallos ahora tiene unos gallos negros espectaculares y en república dominicana hay una banca que quedó hace dos meses atrás gallero del mes que fue con un gallo de los de rubén rosado que están dos gallos espectaculares en república dominicana y le digo porque se me paran los pelos porque eso es así y hay que reconocerlo es decir que para mí el papá de la genética el señor rubén rosado que de ahí es que me está en curso acá los animales cuando se decir las cosas como son que no tiene el entendimiento le voy a hablar como castador ahora y esto son cosas que mucha gente no entiende yo las entiendo porque yo estoy en el patio con los animales y uno ve más cosas y uno aprende más cosas el camagüey de claudio era un gallo que yo y los merenguitos eran que yo y el crete perro era un gallo fino y duit por parte de madre por parte de padre los tercer mundo eran gallos débiles los pasos que tienen una boca perfecta el 9 92 era un gallo débil y yo la gallina que daniel trajo era una gallina pati larga y yuva el jabona era un gallo que no era un gallo fuerte no era un bloque de gallo era un gallo fino la fuerza me queda la 18 27 pues también era una gallina que yuva hay que ver que antes se sentó en todos esos gallos eran de líneas finas eran gallos quedan que yo eran que esto se no se les daba la comida que se les da ahora que se criaban en el monte que los gallos alaban y donde viene aquí debía más fortaleza más resistencia aquí donde viene lo bueno pero el físico de ellos era era tú lo cogí en el gallo que yo sencillo no eran gallo fue no eran gallo que tú lo cogí yo tengo que esto es una letra que tengo para enseñar que siempre me recuerdo la primera vez que visite el coliseo de isla verde me gusta los gallos anchos fuertes pero como si levantaran pesa mi callo siempre me han gustado así y siempre tengo una anécdota que vamos yo me decía louis el pecho es para las mujeres lo que ellos tienen que ir y lo que tienen que comer comida que ellos se sientan en lente porque yo va a tirar para que cierren bien las patas lo que usted mismo también me dice que cierren bien las patas y esas cosas porque el gallo pueda dar a la cara al gallo y eso es la pura realidad primera lo que iba a decir tú te sientes dolido por esta esta acción de de duame color no lo estoy no estoy diciendo que fue adrede duame pues en su momento si él se quiere comunicar con nosotros acá pues lo puede hacer también y se le da tiempo igual pero yendo retomando la 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 pregunta tú tú te sientes dolido porque no te dieron ese crédito de que fue un gallo que usted creó la creación y hasta el sol de hoy esto todavía se está debatiendo que un gas que se sentó aunque se le faltó el respeto o se siente dolido por 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 esta situación del tel willwood que no le están dando los méritos que usted merece como tú 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 veras yo pero eso yo soy yo y tú eres tú cada cual tiene su criterio pero si se sentó el dedo mira 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 que no se me olvide de la llamada telefónica si todas personas que castran gallo quiere sacar gallo bueno ese es el fin acá el gallo porque ya ya que uno está encerrado en un patio uno sale de allí y louis sabe cómo es y uno descubre un gallo bueno que por lo menos el gallo hable por uno porque cuando los gallos lo hacen mal cuando pierden cuando huye cuando se deja la boca todos y ahí aflora el nombre mío cambio ahora yo saqué ese gallo que aparentemente fue un gallo bueno que lo hizo bien y transmitió o entonces cambiaron y eso duele y te voy a decir más después de eso las relaciones empezaron a caer por qué quizás ellos pensaron que yo ya sabía gastar más que ellos me cogieron miedo a mí nunca 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 y lo digo con dolor nunca me dieron el pedigree de un gallo ni de una gallina nunca tú sabes lo que nunca a mí me llaman los gallos y me llaman las gallinas úsalo y saca por ahí pero este es hijo de tal gallo este hijo de tal gallina nunca y nunca es nunca no te dan información nunca nada nada por eso es que hoy veintipico años casi después yo no hablo de pedigree porque yo me crié el con la ausencia de pedigree yo aprendí a cantar gallo por fenotipo este gallo pega con esta gallina o hace ese cruce lo que mucha gente hace cruce fulano con fulano fulano con fulano o número con número a mí nunca nunca y lo digo con dolor no me dieron el pedigree o la información de un animal nunca mira bernardo y me rijo porque es una casualidad ahora mismo que se está hablando de eso porque yo tampoco me río porque es que es una anécdota pero es que es la pura realidad y fue que yo me criaron me criaron así y él me ha preguntado ni yo le he dado pedigree nunca de mis animales se sentó se sentó ha sacado muchos gallos bueno mío una cosa increíble y yo lo dejo así que él haga lo que él quiera porque por observación se sentó en tiene un ojo clínico porque aprendí a ser del ínico aprendí de esa forma entonces otra cosa que me partió el alma y bueno y louis dijo unas cosas comprometedoras yo voy a decir otra yo era un jibarito de mayagüez yo yo conocí a todos esos mogules por las escuelas por las escuelas yo conocía a toda esa gente y toda esa gente grande claudio cabrera toda esa gente cuando se cuando se fueron las escuelas de gallo miran las prácticas pues yo tenía los teléfonos de esa gente y empecé a llamarlos uno a uno mira este tú quieres que te castes porque mi esposa estaba empezando a estudiar y y uno pues para el trabajito entiende entonces no habían estos teléfonos había el teléfono el que se abría pero no vienen estos teléfonos entonces algo 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 y lo digo para que para que sepa y si algún día le dan trabajo a un muchacho jovencito que no que no le hagan lo lo que me hicieron a mí y es que esa gente como que me prohibían que yo dispusiera de la de la de la de la gallina de las pollonas que nacían como así no le gustaba que o yo las vendiera o gastara de ella o sea yo me sentía en la obligación de eliminar no de eliminarla o darse o regalarse para que no se formaran bochinche de que mira fulano cató y está vendiendo las pollonas por otro lado una cosa y la otra pero entonces con estos teléfonos de hoy en día yo me he dado cuenta que mucho castador igual que yo se quedaba con las pollonas que nacían en su patio y la prenden cara entonces a mí lo que me partió el corazón fue que ellos me prohibían a mí lo que le permitían a otro a mí me lo prohibía y no me decían no lo hagas pero con las miradas malas los gestos la a veces sabe el mal ánimo siempre tenían a uno con la cadena cortita bueno para que la gente entienda que tenían intimidado para que tú no fuera pero nada por los animales pero 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 entonces pero tú puede ser una interpretación tuya también porque si alguien no te dice algo puede ser una interpretación tuya es que yo decía lo que yo quería hacer con la gallina y yo siempre veía los negativos no 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 te mejor tráimelo porque tal vez el miedo era que yo descubriera pollona entonces saliera de ella y las vendía y que como uno como dueño de gallo y todas las cosas uno no quisiera que los animales se regaran pero uno de adónde va a sacar dinero si uno quiere seguir progresando entonces eso 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 fue algo que a mí me dolió que a mí me prohibían cosas que a otros se las permiten y yo por respeto a louis a mí me salen a comprar gallo a mí me sale a a comprar pollonas a mí me salen a comprar animales bueno ahora e e e e e e e e e